¿Cómo estamos? Todavía está haciendo tiempo, más o menos. Gracias. Bueno, ¿estamos? ¿Está terminando todos? Está todavía resolviendo. ¿Está terminando todos? Bueno, supuestamente están resueltos todos. Estaba viendo. Estaba viendo, bueno. Estaba viendo más o menos notas. Bueno, nadie ha salido bochado en el cuestionario por tener una idea, más o menos, de qué conceptos claros tienen sobre las preguntas, cuáles no. ¿Cuáles son los cuestionarios con seis? En todas las clases, yo noto, vieron que estamos, los dos profes de todas las clases, y por ahí a veces no sabemos si las actividades no se entregan. O sea, muchas quejas de los tiempos, de esto, aquello. Son tres actividades, creo que hasta ahora no han sido de muy alta complejidad, ¿no? O sea, son bastante, creo, de baja complejidad, me parece. Pero bueno, al ser temas que nunca han visto, y que por ahí a lo mejor no cierra, digamos, algunos temas hasta que terminemos de dar justamente el tema. A veces las actividades abarcan un poquito más adelante. Y bueno, la idea es justamente ponernos a tiro. El cuestionario 1, por ejemplo, lo dejé abierto para que lo contestaran. Así y todo, digamos, hay algunos que estaban por debajo de la nota. Lo que vamos a hacer es implementar un promedio, ¿sí? Un promedio de los cuestionarios. El promedio, ahí está, bueno, justamente. Dame un tiempo, dame un segundo, Marina, que estoy contestando eso. Vamos a implementar un promedio de los cuestionarios. El promedio tiene que estar por encima de seis, ¿sí? Vamos a ver qué hacemos. Y vieron que estamos buscando opciones con la gente que no se presentó hoy. Porque en realidad veo que estamos por debajo de la gente. Entonces, tratemos de ordenarnos. La idea sería, si estamos dando el tiempo para que lo hagan el cuestionario, que lo contesten en tiempo y forma, no que se pasen del tiempo ese. ¿Pero el clave? Dejamos abierto el primero, sí. ¿Pero los cuestionarios van a ser ahora en el horario de clase? Porque antes lo subían y daban como una semana. Bueno, hoy lo hice en el horario de clase justamente para ver qué... ¿Dónde estamos parados? No puede ser que estemos así. Hay muchas quejas sobre el tema de la fecha. Ya movemos la fecha de la actividad y movemos la fecha del cuestionario. No voy a seguir moviendo fecha, ¿estamos? De ahora en más va a ser la fecha que dice la actividad entre en ese tiempo. ¿Pero cómo de fecha? La actividad no tiene... La actividad es aprobado, nada más. No tiene nota. Pero el cuestionario sí. Y la primera nota que les pedí, hay algunos que lo contestaron o no lo contestaron. Y fue fuera de tiempo. Entonces, el día de hoy, este cuestionario se realizó justamente para ordenarnos un poco. Primero también para ver en dónde están parados. Ahora lo vamos a discutir para ver qué opinan de lo que se preguntó. Porque ya hicieron algunas preguntas ahí. Y vamos a ver, vamos a repasar a ver en qué se han equivocado. Hay algunas notas 10. Así que creo que hay algunos que, o bueno, o le pegaron o han entendido los conceptos. ¿Va a ser entre los cuestionarios y las actividades o solo...? Entre los cuestionarios y los parciales. Lo dijimos desde la primera clase. Está el link en la página de Universidad Virtual para que lo lean de vuelta las condiciones de regularización. Fíjense que lo que acaba de decir la variante es que, en realidad, no todos los cuestionarios por encima de 6, sino promedio por encima de 6. ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Gracias. Escucho alguna pregunta de algo que no les quedó claro, del cuestionario. A mí me surgió la duda de cómo tomar la perturbación en el punto 12, en el diagrama de bloques. Si directamente lo hacíamos como una resta, o como una retroalimentación, o... Bueno, por lo general... Ahí, bueno, voy a compartir la pantalla. Sí, vamos viendo. Bueno, no nos salvamos de esta parte matemática, y a veces que obviamente nos pasa algo siempre con el profe, que es... Si relacionamos cada bloque a un proceso, a un sensor que aún no lo dimos, en la parte de instrumentación, se complica. Creo que nos pasa en la actividad en la cual les dije que... Averiguar la función de transferencia de una termocupla, o de un PT-100, que era un sensor de temperatura. Nos estamos salteando como la parte de instrumentación, que aún no la dimos. Pero bueno, entender la parte matemática de cómo funciona, y qué es, o qué es, y la parte matemática de cómo funciona. ¿Sí? Es una cosa o la otra, pero van de la mano, es lo que decimos siempre. Entonces, por eso a veces algunas de las actividades como que se adelantan un poquito de lo que debería ser, debido a que queremos relacionar a veces a qué hacemos referencia. Entre los parámetros del sistema de segundo orden, ¿sí? Estamos hablando del sistema de segundo orden. Entre los parámetros que existen son amortiguamiento, frecuencia natural, frecuencia amortiguada, los tiempos, tiempo de pico, tiempo de establecimiento, tiempo de asentamiento, tiempo de crecimiento. Entonces, lo que intentamos apuntar con estas preguntas a veces es, si tenemos la función de transferencia, tener una idea de cómo va a ser el sistema, o si tenemos la gráfica, tener una idea de cuál es la función de transferencia, ¿no? Entonces, en este caso se dice que lo que se está tratando es el tiempo de establecimiento, de asentamiento. Hay un criterio que fuese entre el 2 y el 5%, o sea, ya cuando la onda se empieza a amortiguar a tal punto que no hay tanta oscilación, ¿de qué depende ese tiempo? ¿Depende de la frecuencia natural? ¿Depende del tau? ¿Depende del amortiguamiento? ¿De qué opinan? ¿De qué dependen? ¿De la frecuencia natural? ¿Y el amortiguamiento de los dos? Es más, si ves la función, depende de los dos literalmente. Bien, entonces, oh, no sé qué pasa. Dame un segundo, ¿qué? Profe, por ahí, una consulta, porque es más como por fuera de lo que, o sea, más fuera de contexto, digamos, ¿no? En ese caso, por ejemplo, que vos preguntás algo así, lo que esperás es que nos fijemos, por ejemplo, o sea, nos demos cuenta según la ecuación, que la ecuación está relacionada con... Ese le pregunto a Agustín. ¿En dónde te fijas vos? Yo me di cuenta por la ecuación, en realidad, porque la ecuación depende de la frecuencia natural y del amortiguamiento. Exactamente, eso es lo que haría buscar en realidad, porque lo que haría buscar, pero no lo tengo, tengo que volver para atrás y no quiero salir de acá, porque acá yo tengo todas las preguntas, ¿no? Pero en uno de los documentos que teníamos, que está subido ahí a la web virtual, está todo el juego de ecuaciones del sistema de segundo orden. en el cual uno se fija el TS de qué depende y aparece en la misma fórmula tanto la frecuencia natural como el coeficiente de amortiguamiento. Los dos aparecen. Entonces, por ejemplo, acá era más de una respuesta posible. Entonces, si pusieron uno o dos, está bien, en realidad. Pero bueno, el sistema me deja configurar de esta manera el cuestionario. Pero en realidad, una de las dos, está bien, le va a subir un poquito menos de punto, pero en realidad apuntamos a que uno se fija en la fórmula o se puede fijar en la función de transferencia. Son las dos cosas que se pueden fijar. Si uno le da una gráfica, se fija en la gráfica, y ahí también puede sacar algún tipo de conclusión. Pero bueno, la idea es esa. Fijándose en la fórmula, uno podría tranquilamente responder esta pregunta. Bueno, sistema de primer orden también. Y está muy estructurado. O sea, los ubico en el sistema de primer orden. Dice, mientras mayor sea la constante de tiempo, menor será el error de seguimiento para una entrada al sistema de una rampa unitaria. Acá uno de los chicos me preguntó a qué me refiero con seguimiento. Si siempre decimos que un sistema es un bloque con una entrada y una salida, la idea de seguimiento es que si uno ingresa con una función conocida, una señal conocida, siempre graficamos la señal de salida en el tiempo respecto a la entrada. Entonces el seguimiento es cuán parecida es la función. O directamente no hay salida, o la modifico en un valor de constante. Entonces era comparar eso, ¿no? Entonces dice que mientras mayor sea la constante de tiempo en el sistema de primer orden, menor será el error de seguimiento para una rampa. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, la parte de errores se lo había dado en la filmina del profe. Para diferentes entradas, un sistema de primer orden podríamos, ¿qué entradas podríamos ensayar? O agregarle a la entrada. Rampa, ¿qué onda? Entrada de escalón. ¿Escalón? ¿Esceno? 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 Bueno, entonces, cuando uno tenía una entrada de escalón, el error a la salida en un sistema de primer orden, aquí era igual. Era el valor del estado del sistema. El error en un sistema de primer orden, cuando uno ingresa con una rampa, la salida puede llegar a tener un error. Entonces, mientras más chico es el valor de la constante de tiempo, menor es el error. Profe, creo que dijo con una entrada de escalón, me parece bien. Por eso me confundí. No me descubro. Recién cuando... Claro, claro, pero cuando recién explicó, dijo escalón. Bueno, es rampa, rampa. O sea, uno ve en un sistema de primer orden, pero esto solamente en un sistema de primer orden. O sea, uno si ve la parte teórica, primero y segundo orden, es lo que estamos analizando. Uno cuando agrega una entrada de rampa, el error a la salida puede llegar a ser igual al tau del sistema. Entonces, mientras menor sea la constante de tiempo, va a ser menor el error. Es como que si va a acercar más, la entrada a la salida va a ser igual a la salida. ¿Está? En un sistema de primer orden. Acá estamos de vuelta. Si mientras más pequeña sea la constante de tiempo, ¿es más lento o más rápido el sistema? ¿Cómo será la respuesta? Mientras más pequeña es la constante. Pensemos en un sistema de primer orden físico. Por ejemplo, un tanque. Mientras más pequeña es la constante, es más rápida, ¿verdad? ¿Eso es lo que decís, Federico? Sí, sí, más rápida. No sé si habéis escuchado. Claro, o sea, mientras más pequeña es la constante, más rápida es. ¿Está? No es más lenta. ¿Por qué? ¿Por qué decís que puede ser así? ¿De qué depende la constante del sistema de primer orden? ¿De los parámetros? ¿Cómo se calcula la constante tau, por ejemplo, en cualquier sistema de primer orden? Con los parámetros físicos. Entonces, si decimos que un sistema de primer orden, por ejemplo, ¿qué puede ser? Que lo dijimos. Y hay una pregunta de esas. ¿Un circuito RCE? Un circuito RCE, por ejemplo. Por favor, una pregunta. Yo le pensé, por ejemplo, como que... O sea, el tau es el tiempo al cual se produce, o sea, al cual se alcanza el 63% del valor final de, digamos, de la gráfica de la función. Si es más chico el tau, es menor el tiempo, entonces la respuesta es más rápida. O sea, ¿está bien así? Sí, sí, está bien. Porque en realidad también hay, si lo ves en la gráfica, vos lo graficás y decís, al 63% es el valor del tau. ¿Sí? De cualquier sistema. Sean cuáles sean sus valores de característicos, o sea, ya sea de capacidad, de resistencia, lo que sea. Si ese valor, si crece el 63% en ese valor de tau, si el tau es más pequeño, ¿el crecimiento va a ser más rápido o más pequeño? Es fácil, así es, digamos, inversamente proporcional, ¿verdad? Mientras más chico sea eso, más rápido el crecimiento, porque en realidad va a llegar al mismo valor. Está bien pensado. Está bien pensado. Bueno, entonces... Fede dijo recién, me mandó un mensaje y dice que se le cerró el zoom, tuvo problema en la compu, por eso no pudo contestar. Está bien, está bien. No hay problema. Estamos todos con problemas tecnológicos, así que no hay problema. Pero sí, digamos, mientras más sea esa, pequeña sea esa constante, mejor dicho, mientras más grande sea esa constante, más tiempo va a tardar, y si lo pensamos en un sistema físico, la constante esa va a depender de, por ejemplo, del área del tanque, si es uno de primer orden. Entonces, mientras más grande sea, el tiempo de crecimiento o de llenado va a ser mayor. Entonces, por ende, es lógico pensar que si su constante es más grande, por ende, la capacidad es más grande, por ejemplo, más lenta va a ser la respuesta del sistema. ¿Estamos? Sí, profesor. Creo que eran cortitos, no sé si ustedes lo han visto como muy complejo, muy, no sé, al sumo, cómo está expresada la pregunta, puede llegar a ser confuso, no sé si, a lo mejor, puede ser eso. A mí me pasó, profe, que no estaba acostumbrado a pensarlo de esa forma, por ejemplo, a eso del tau, como si era más chico, podemos ver, entonces me costó, o sea, por ejemplo, yo lo entendía así, como te dije recién, pero me costó saber si ese era, si lo sé, se lo había entendido bien, no estaba seguro, entonces tenía miedo de errarle, digamos. Sí, sí, está bien, está bien. Bueno, ¿y cuál es la característica principal del sistema de primer orden? En el segundo orden tenemos varias cosas, pero del primer orden ¿qué podés agradecer? ¿el retardo por las características del sistema físico? ¿Por eso tiene la exponencial o no? El retardo, o sea, el tau, básicamente. O sea, no es que posee una atenuación propia del sistema, eso no, no tiene sentido, no tiene constante de tiempo, no es valor complejo, no pasa por ahí, sí justamente que está dado por las características físicas del sistema y su tiempo, digamos, de crecimiento va a depender de eso. Bueno, raíces, bueno, acá era una cuestión de saber, digamos, qué tipo de sistema y a qué se corresponde con las raíces. A lo mejor si le ponía con los valores del amortiguamiento, no es más fácil, tal vez, de decir, si el cita está entre 0 y 1 o menor a 1, si es igual a 1, si es igual a 0 o si es mayor a 1. Es lo mismo, nada más que pensarlo con el tema de las raíces. Si era oscilatorio, iba a ser raíces imaginarias puras. ¿Por qué en realidad a veces lo planteamos a esto? Porque justamente más adelante vamos a analizar la función de transferencia y sus raíces específicamente. Y bueno, la estabilidad del sistema pasa justamente por si es un sistema que tiende a un valor, digamos, si converge, si calcula, por así decirlo, o si vuelve oscilatorio incontrolable. Entonces, por ejemplo, cuando tiene imaginarias puras de la función de transferencia, podemos ya llegar a ver si el sistema es estable o no. Bueno, era acá simplemente, digamos, poner qué tiene tipo de raíces tenía el sistema para qué tipo de amortiguamiento. Para el sobrepico, creo que esto es muy parecida a la primera, ¿no? O a la segunda, en la cual uno se puede llegar a fijar en el valor de, en la fórmula del sobrepico, si depende o no del amortiguamiento. ¿Sí? ¿Depende del amortiguamiento en la formulita? Sí, depende, ¿no? Sí, profesor. O también no se podría ver por si el cita, porque si, por ejemplo, tenemos un cita mayor a uno, no hay un valor de sobrepico, porque tenemos un sistema sobreamortiguado. Exacto. Sí, también, también, también se puede ver. También, también, es válido, es válida la respuesta. Este ya está. Bueno, sí he afectado por el amortiguamiento. Bueno, esto también, ¿no? ¿Qué tipo de sistema E? Primero orden. Primero, está bien. ¿Y puede ser, por ejemplo, un segundo orden sobreamortiguado? ¿O no? La verdad que no entendí por qué estaba como opción. ¿Lo puedes explicar? Sí. Pero, a ver, ya que me pregunta, Agustina, ¿qué opinás? ¿Por qué? ¿Por qué podría ser un segundo orden sobreamortiguado o por qué un primer orden? Yo lo puse como primer orden porque cuando lo estaba leyendo del libro me aparecían con los sistemas de primer orden, pero la verdad que no pude conocer exactamente la razón. O sea, sí, cuando vi las ecuaciones eran de primer orden, pero... Y cuando vos planteás, por ejemplo, la ecuación de un sistema térmico, ¿cómo lo planteás si hace el balance de la ecuación? ¿Cómo lo plantearías, por ejemplo? Un sistema térmico, ¿cómo se haría? Si va a calentar algo, va a calentar un recipiente. Más o menos parece lo que estuvimos viendo, ¿no? ¿Cómo quedaría algo que, por ejemplo, un elemento calefactor transferirá energía, o sea, en forma de calor a un líquido, por ejemplo? ¿Y cómo plantearía la ecuación diferencial? En base a lo que... No estoy diciendo nada que no se ha dado ni que hayamos planteado en las filminas, por ejemplo, ¿no? A mí me cuesta pensarlo por el lado de la ecuación diferencial porque normalmente uno está asociado con la ecuación que usa, pero no sé cómo pensarlo por ese lado. Yo lo pensaría más por el lado de la gráfica. Sí, yo pensé que supongo que debe tener Q en algún lado, pero la verdad que no sé cómo plantearlo como una ecuación diferencial. y a ver, te lo hago así la pregunta. Si es... ¿Qué se produce en el intercambio de calor? No sé, ¿un incremento? ¿Puede ser? ¿Un incremento o un decremento de temperatura? Si el calor ¿Aliento se enfría? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Y entonces qué es el incremento? ¿Una derivada? Sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Pensalo como... No lo pensemos como un sistema térmico, pensámoslo como el que vimos de tanque. O sea, un cabal de entrada, un cabal de salida y la acumulación. ¿Y qué es la acumulación? ¿O es la diferencia, digamos, que hay entre la entrada y la salida? Es un incremento también. Por eso, digamos, es un sistema de primer orden. Porque tiene una derivada primera. Y la herramienta que utilicemos es la Aplast. Por ende, cuando uno hace la transformada, el sistema o relación de entrada-sálida queda como de primer orden. ¿Está? Por ese lado viene el tema. Bueno, esto es similar a lo que les había dado como ejemplo del termómetro. Sí, por favor, una consulta. Lo que dijo recién que me quedé con la duda. También lo podríamos pensar por el lado de las gráficas, que las gráficas de los dos sistemas son iguales porque se comporta como un sistema de primer orden que lo había dicho el profe. ¿Puedes saber? Claro, el sobreamortiguado, por eso lo puse en realidad en la pregunta, porque el sobreamortiguado se asemeja a un sistema de primer orden en la forma de la gráfica. Claro, las fórmulas, yo me acuerdo que las fórmulas son muy parecidas, que tienen una exponencia negativa o algo así, me parece, Puede ser. No, no me acuerdo decir negativa. Pero el orden de la sobreamortiguada es de segundo orden. Claro, sí, sí. Entonces, es como decir, uno puede agregar un montón de variables y lo dijo el profe de la clase pasada, que si por ejemplo tenemos el numerador tenemos un S a la 1 y en el denominador tenemos un S al cubo, si uno ensaya con una entrada de escalón, esa función se va a comportar a la salida como un sistema de segundo orden, pero no necesariamente es un sistema de segundo orden. es como la resta de los exponentes se asemeja, pero no es necesariamente un sistema de segundo orden. Claro, claro, sí. Gracias, profe. Bien. Bueno, es de primer orden, es de primer orden y el Tau del sistema es el valor de R por C. O sea, no eran muy complicadas las preguntas, simplemente a lo mejor hay que encontrar la relación y eso es lo que estoy haciendo, a lo mejor dicen ustedes por qué lo hace punto a punto, la idea es que justamente saquemos las dudas todos, no es que el que sacó la nota sacó la nota y listo. No, no, la idea es que veamos los errores y veamos a qué apuntamos con las preguntas y demás. El sobrepico. Este es unitario, ¿no? Este tiene un escalón unitario a la entrada del sistema, por ende, digamos, después de un cierto tiempo de establecimiento a la salida, el valor es 1, una vez que se estabilizó. Entonces, el sobrepico, ¿cómo se mide? Desde el valor que se estabiliza. Desde el valor que se estabiliza, está bien. Entonces, tiene un 50% por encima del valor final, sería, ¿está? Bien. Bloques. Profe, ahí el sobrepico, ¿es al valor al que llega, no al valor del tiempo en el que sucede? No, al valor que llega. Al valor que llega. O sea, el valor de sobrepico, el valor de sobrepico, el MP, es de sobrepico, o sea, por encima del valor, ¿está? Ah, bien. Lo había tomado como el valor del tiempo en el que sucede. No, el tiempo no, no, es el valor pico, ¿no? El valor en amplitud, sería. Listo, gracias. Bloques. Bueno, yo ahí al principio que no sé si muchos lo solucionaron, no me he fijado, o al menos contestaron al azar, o realmente lo pudieron realizar. ¿Cómo se hace el planteo para obtener la función de transferencia? Se toma como cero una de las entradas. Si tiene dos entradas, se toma la salida respecto a cada una de estas entradas, cuando la otra es cero. Entonces, se plantea en un primer momento, como por ejemplo, si PDS fuese cero, entonces, la relación es IDS sobre UDS, es resolviendo este lazo. Y después, tomando cero esta entrada, y la relación va a ser IDS respecto a PDS. Entonces, esto es como que se reordena y de alguna manera se obtiene la relación IDS respecto a PDS. Entonces, la salida IDS va a ser la suma de las relaciones. ¿Sí? Era la respuesta B. ¿Está? No sé si hay alguna duda. Profe, pero, por ejemplo, para hacer la parte de los cálculos era como muy largo para hacerlo. Yo, por ejemplo, según yo, era de primer orden por el gráfico, como me parecía como que era simple, que tenía un solo, una sola de retroalimentación, dije, es de primer orden. Pero, fue medio lazar. Pero, para verlo a simple vista, no sé cómo darse cuenta de otra forma. Hay que, no, tenés que solucionarlo. Eran dos bloques y una alimentación positiva, una alimentación positiva unitaria. O sea, no era muy complejo esto, sí había que reordenarlo, nada más. Eran dos bloques y lo podían hacer en MatCat, directamente. Lo podían agregar a G, se llaman G de S a 1 sobre 2S más 4 y C de S a S. Lo único que tenían que saber era que, digamos, cómo les daba la función de transferencia. Acá, lo más importante de esto era saber cómo es la realimentación de un lazo. La función de transferencia de un lazo simple. ¿Cuál es la ecuación? y sería A sobre 1 más A por B, por ejemplo. O sea, esto así C de S sobre R de S sería, en este caso, por ejemplo, para U de S como entrada y P de S cero. Acá supongamos que vos dijiste que era A sobre 1 más A. A sería ¿qué cosa? El paso directo. A sería lo del numerador y, o sea, bueno, en este caso es 1, entonces no, es A solo, digamos. Es 1 más A. Para no confundir, siempre es así. Siendo G el paso directo y H la realimentación. ¿Sí? En este caso el paso directo ¿cómo era? Era C por G. Entonces acá nos quedaba el paso directo C de S por G de S. Y la realimentación es unitaria y negativa. entonces acá quedaba 1 más C de S por G de S por 1. Esa era la primera relación. Esa era la primera relación. Y la segunda relación haciendo 0 esto quedaría como paso directo en el caso de la segunda ecuación. El paso directo es G de S porque es la salida respecto a esta entrada. eje de S. Y la y la realimentación y abajo se quedaría uno más el paso directo por la realimentación. La realimentación ¿cómo queda ahora? La realimentación pasa a ser esto. Como acá esto es 0 lo único que hace es cambiar el signo como esto se suma es negativo acá y se multiplica por C de S y entra sumando. Entonces como es negativo es por C por C de S y ahí queda. Lo único que tiene es cambiar el signo este. ¿Puedes explicar por favor de vuelta eso de cuando hace 0 digamos la entrada de la izquierda porque tampoco me queda alto el U de S lo hace 0 Puede ser 0 entonces la salida la salida entra negativo ven que es menos 1 acá Claro es como si el C de S estuviese en la retroalimentación El C de S está en la retroalimentación Ah me queda alto claro O sea yo lo podría dibujar como si fuese un P de S que entra por la izquierda está el G de S sale el I creo y el retroalimentación está el C ¿no? Así sería A ver ahí lo hago dame un segundo C ¿Cómo era? C y G y no sé qué dice G y C cuando considera que las entradas valen le da el valor 1 perdón dame un segundo ahí lo vemos acá entra acá es PDS PDS entre negativo ahí entra PDS el bloque directo y la salida y acá se realimenta se multiplica en forma negativa con C de S y acá se suma entonces acá está entrando negativo desde allá y entonces se quedan menos menos los dos ¿se entiende? que a diferencia del primero eran los dos en cascada ¿se entiende? es reubicarlo nada más entonces cuando uno hace la relación y respecto a P es negativa la relación y acá sigue pasando lo mismo es G de S que es el paso directo donde lo tenía acá G de S es el paso directo y la realimentación es G por menos C ¿está? ¿se entiende? Sí, profe Sí, profe ahí se entiende mejor Entonces bueno haciendo la suma por eso son dos términos la suma de las dos relaciones nos da el bloque ¿para qué en realidad y es lo que seguimos insistiendo ¿para qué hacemos un sistema de bloque y para qué hacemos las relaciones? porque justamente después lo que nosotros necesitamos es la función de todo el proceso entonces si tenemos un proceso que sea un tanque necesitamos un sensor que también necesitamos la relación del sensor necesitamos la relación del controlador entonces cada bloque se necesita ¿y para qué necesitamos? y yo creo que es la única que vamos a utilizar es esta ecuación de la función de entrada-salida esta en la relación que si la realimentación es negativa acá nos queda un signo más y si la realimentación es positiva ahí queda un signo menos como en este caso entonces esto la solución de un lazo es lo único que vamos a utilizar de álgebra de bloques salvo que tengamos un sistema más complejo como el que vimos en la clase pasada con el profe que era la de los dos tanques que se tomaba a diferentes lugares y bueno ahí hay que acomodarlo un poco entonces usamos el álgebra de bloque para decir bueno ¿cómo lo solucionamos esto? o lo expresamos de otra manera para que digamos ver de dónde se toma el barro de nivel ¿no? ¿qué una duda chiquita del no sé si tiene el bloque el conjunto de bloques como para verlo el diagrama ¿querés que lo ponga de vuelta? es un segundo el de la vista previa ahí está no ah bueno sí el menos el del menos PS ¿cómo afectaba? porque yo me acuerdo que lo que ha dicho el profe cuando explicó la de múltiples entradas es que se multiplicaba por el valor o sea por un menos uno porque está el sumador ¿cómo afecta el valor del menos PS? no sé si lo dijo recién pero me perdí en eso sí no en realidad no lo dije pero afectaría o sea reordenando los bloques acá nos quedaría a ver como el ingreso acá es negativo en realidad podremos agregarle un bloque que sea que acá sea PDS ahí lo queda que acá sea PDS y va a ingresar a un bloque constante o sea un bloque constante y esto para hacerlo digamos en forma ordenada ¿cómo se haría? entonces esto viene bueno se me tumbó eso viene ahí pasa por el menos uno se multiplica y entra al sistema entonces uno puede también por ejemplo ACDS pasarlo acá y agregar esta constante al sistema para poder digamos ahí se hace el acre del bloque para ver cómo funcionaría o sea los signos ahí se anulan digamos es el menos uno que se multiplica por el sumador y el menos uno ese que se multiplica del acá entra como PDS positivo como PDS positivo y bueno no sé cómo lo tomo recién de acá como PDS positivo y se multiplica por una constante un bloque constante para que a la salida acá lo que ingresa el sumador es un menos el valor de entrada multiplicado por un valor negativo para que nos quede digamos el álgebra bien como de ser ¿no? y en ese caso por ejemplo ese menos uno actuaría como si fuese un K ¿o no? un K es una constante una constante que por eso te decía esto si lo pasamos ahí adentro si lo queremos agregar al sistema será el valor de menos GS pero para eso habrá que mover acá el lazo de realimentación del otro lado y ver cómo se hace digamos en qué me afecta ah listo a los fines matemáticos es eso nada más es analizar un bloque les coloqué este porque en realidad todos los otros que están en las actividades son de un lazo simple o a lo sumo dos anidad entonces uno resuelve el de adentro resuelve el de afuera y ya está el problema era o se les daba y alguna de las chicas también preguntó si podemos subir alguna de las funciones de transferencias o sea como ya resueltas para ver si llegaban ese valor se los coloqué ahí en el foro puse dos funciones porque las otras es como les digo si son dos anidadas uno resuelve con la misma fórmula de gs sobre uno más g por h y resuelve el lazo el segundo lazo y ya está o sea la función de transferencias es la relación por eso puse digamos con dos entradas para que vieran como se haría y la pregunta que había al principio sí ¿habí me preguntó algo? no yo le iba a preguntar si en vez de un ps tuviera otro bloque ahí sería c menos ese bloque todo multiplicado por g ¿cierto? en el anterior si tuviese otro bloque en vez de ps tuviera un bloque ahí no sé tuviera tds sí o sea c1ds así claro por ejemplo no en este no en este sino en el anterior del ejercicio pds ah que no sea que no sea una entrada pds que sea un bloque no desaparece no me metí en otro lado que no era no en ese si en vez de ps yo acá tuviera otro bloque claro un bloque sería c menos ese bloque por todo eso por g ¿cierto? no acá tenés que respetar la sumatoria c por si acá hay un u de s por ejemplo dos de s bueno se multiplicaría esa señal y siempre tenés que respetar la sumatoria lo que se va haciendo cuando tenés dos bloques en serie se multiplican cuando tenés estos bloques sumatorios lo que hace es la suma de esos dos ahora si vos tenés acá otro bloque quedaría de la misma manera así así y acá va a tener la señal de entrada que será no sé tu escalón o lo que sea o una constante y este bloque quedará digamos antes de la entrada del lazo entonces podés solucionar este lazo te quedará un solo bloque y la salida ser el producto de estos dos bloques la relación de salida ¿está? bien ¿se entiende? esto lo podés hacer digamos supongamos que solucionas este lazo este lazo quedaría como un nuevo G1 entonces te van a quedar los dos bloques así en serie la entrada va a seguir siendo P la salida va a seguir siendo C y y la relación de estos dos el producto de estos dos porque están en serie por eso uno va achicando digamos vos solucionas el lazo para que después te quede un solo bloque y después te quedan los dos en serie y eso lo multiplica y ya está la relación es esa bueno hay uno que dijo desaparezco y desapareció se fue bueno y la última la constante es una entrada a la tabla pregunta ¿cuál era la relación el error? este es el error que le decía si uno tiene un sistema en el cual se le agrega la entrada un escalón una rampa perdón la salida va a tratar de seguir a la entrada y digamos hasta un punto en el cual la distancia está entre las dos rectas es justamente el valor del tau en este caso fíjense que el el valor es de 5 entonces el valor este son 5 segundos es el valor numérico de tiempo del sistema para una entrada a rampa siempre siempre hablamos del sistema de primer orden puro y segundo orden puro si ya uno empieza a ponerle más bloques o lo multiplica por una constante o demás hay que ver si la constante afecta o no a los tiempos si afecta o no a la amplitud por lo general fijándose en las fórmulas del sistema de segundo orden uno puede ver si está afectado o no por el amortiguamiento por la frecuencia natural y si la ganancia por ejemplo afecta o no en los tiempos ¿estamos? bueno era un cuestionario cortito pero bueno sirve para justamente ver a dónde apuntamos con las preguntas y tener alguna idea de de aclararles lo que lo que no esté del todo redondeado eh ¿tienes alguna duda de eso? ¿no? ¿sí? Profe en la última no sé si lo dijo me parece que no por eso pregunto en la última también se podía hacer trazando bueno hay uno de los de los dibujos que están en las filminas que aparece como que traza una tangente a la curva y o sea el corte de la tangente con el eje justo da el tau digamos no sé si me explico es lo mismo que sacar la diferencia de distancia pero digo por ahí yo lo había visto así no sé si está bien no capaz que viste no capaz que viste uno de los de los filminas de controladores la filmina de controladores después más adelante se calcula digamos una función para controlar un sistema o para hacerlo más estable trazando una curva tangente a la de primer orden que justamente la profe les decía que era un tipo de forma de S porque tenía como una colita y comenzaba bueno trazando una tangente pero es un tema que vamos más adelante pero pero sale sale en la gráfica de de cuando está explicando la parte de primer orden sale justo una línea tangente que te la marca como tau a ver a ver es ah no tengo el número de la página no no pero es en la en la de primer y segundo orden me parece primer y segundo orden ah bueno tata supongo que no ven o sea era lo que les decía ves ahí profe que justo ahí figura justo la línea que es la proyección de la curva roja ahí no si se ve justo ahí ah esta esta proyección ahí claro claro eso si 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 lo que pasa está muy suave no lo alcanzo a ver si claro no no está bien yo me confundía con la de otra otra curva está bien si si ese valor digamos el que ustedes se tienen que fijar en realidad es el error el error se refiere a que si el sistema de primer orden no aportaría nada a la al proceso acá esto sería una constante o sea si el sistema de primer orden no tuviese tiempo de retardo o si no tuviese nada es como si no hubiese ningún bloque entonces la entrada seguiría la salida justamente en las imperfecciones es lo que uno busca para poder modelar alguna dinámica ¿no? bueno en ese ejercicio por ejemplo cuando uno hacía yo por ejemplo lo resolví desde el teléfono y cuando quería hacer una tangente me daba un número que era mayor al número que era la respuesta correcta está bien no no por eso se tienen que fijar en la en la en la distancia que hay entre las dos rectas ok ¿pudieron hacer alguno pudo hacer la actividad de treo obviamente nadie la envió pero ¿pudieron hacer alguno de los ejercicios que estaban planteados con lo que le pudieron dar el miércoles pidió lo profe plantearon vieron los ejercicios subí ahí un matcat con uno de tanques ¿pudieron ver algo? sinceramente no la verdad que no profe de hecho seguramente para el miércoles surgen algunas dudas pero aún no bien yo creo que hice el el dos y o sea el dos lo intenté hacer no me dio hice el último de sensor y tampoco me dio o sea no pedí una bien bueno no hay mucha complejidad sí no habiendo complejidad no hay sistema de ecuaciones complejos no hay hay solamente una ecuación diferencial que representa el sistema una función de transferencia que es la relación en la aplas y calcular a lo sumo algunos tiempos no hay demasiada digamos más que todo es la lógica del funcionamiento en este caso del tanque hay algunas cosas que por ejemplo las tenemos en cuenta más adelante cuando veamos instrumentación cuando veamos válvulas y sensores se va a acomplejar un poquito qué cosa el diagrama en bloques porque en realidad vamos a poder de una hoja de datos por ejemplo de cómo funciona el sensor obtener esa función de transferencia ponerla en un bloque y después solucionar el lazo y ahí obtener la función de transferencia entonces por ejemplo ahora el bloque tanque que en algún momento en un futuro a lo mejor controlamos su nivel por ejemplo a dónde iría el bloque tanque si uno obtiene la función de transferencia por ejemplo cabal de entrada cabal de salida o altura nivel respecto a cabal de entrada dónde iría el bloque tanque supongamos que queremos que queremos controlar el nivel de un tanque ¿sería el bloque G porque es lo que me da la relación física? claro el bloque G o sea que sería el proceso en todo caso o sea que esto es el tanque por ejemplo supongamos que es G de S y al lado le pongo que es el tanque hago esto porque en realidad veo que a veces la lógica no la terminan de captar entonces por ahí quiero que lo hagamos así para ver si cuando lo tengan que plantear ¿hay una forma que quiere borrar? creo que quiere borrar Marcos supongamos que esto es GDS que es el tanque entonces si si por ejemplo el tanque tiene una relación de entrada salida en el ejercicio ¿qué es lo que queremos averiguar? la salida queremos ver ¿qué me pide obtener? la relación la relación en este caso por ejemplo si la salida ¿qué va a ser la salida? en todo caso si vamos a la parte de la primera parte de sistemas ¿qué es la salida del sistema? lo que queremos ¿qué? es lo que queremos controlar ¿sí? la variable de salida ¿se acuerdan? entonces si la variable de salida en este caso es H suponiendo que estoy respetando las letras que dice acá ¿no? que será la altura entonces obtenemos digamos un tanque que es un bloque que la salida va a ser la altura entonces la entrada ¿qué suponemos que es? si es una relación si esto es una función de transferencia y acá adentro ¿qué hay? alguna de estas relaciones una de ellas al menos por ejemplo acá en el tanque podemos hacer varias relaciones podemos ver el cabal de entrada cabal de salida podemos ver el nivel o altura respecto al cabal de salida y la altura respecto al cabal de entrada por ejemplo ¿sí? supongamos que esta válvula está acá entonces vamos a controlar el cabal de entrada respecto a una altura o un nivel entonces la relación que voy a obtener o que voy a buscar en CDS va a ser la relación H de S respecto a Q de S o Q de S entonces ahí adentro va a ser esa relación eso es el tanque eso es el tanque o el proceso ¿sí? proceso o tanque que nosotros queremos controlar en este caso la ¿cómo es? el nivel o la altura ¿sirve esto? porque en realidad me parece lo estoy haciendo como muy básico y estoy repasando y diciendo cosas que a lo mejor yo le dije muchas veces pero la idea sería como que que les quede un poco más claro de qué estamos hablando supongamos que nosotros tenemos un sensor de nivel el sensor de nivel nos ayuda a saber a qué altura se encuentra el líquido en el tanque supongamos que la relación que hay entre la altura respecto a otra variable a comparar es constante o sea es un valor lineal lineal que a medida que aumenta la altura del líquido me da un aumento de variable entonces decimos que es una constante supongamos que sea una constante de nivel entonces yo podría decir que la constante de nivel es el sensado o el sensor que mide qué cosa el nivel entonces ¿qué estoy midiendo? mido la salida esa constante de nivel lo traduce a una variable comparable y entonces yo acá podría comparar qué cosa ¿con qué voy a comparar? si acá estoy midiendo el verdadero nivel del tanque con el valor de referencia que se le ponga exactamente el valor de referencia o sea el valor deseado el valor de seteo el valor de referencia entonces ¿qué hago yo acá? el tanque tiene un caudal de entrada que será variado ese caudal de entrada respecto a esta comparación o sea mido el valor de nivel y se compara con una referencia entonces ahí tengo un lazo de control pero lo que a mí me importa de ese ejercicio es solamente esto ese bloque el valor de tanque ¿qué cosa? dos relaciones caudal de entrada perdón altura respecto a caudal de entrada y caudal de salida respecto a caudal de entrada entonces después les dice que la válvula actúa con una resistencia lineal siendo válida la relación caudal de salida respecto a la altura multiplicada por 0,2 entonces se plantea solamente dos cosas muy sencillas ¿qué cosa? la ecuación del sistema ¿qué son? ecuaciones diferenciales ¿sí? que relacionan el caudal de entrada o bueno ahí lo llamo QE pero es el caudal UI respecto a QO ¿qué cosa? digamos la resta o la relación de caudales que hay va a ser proporcional ¿a qué cosa? la capacidad del tanque que es el área multiplicado por la derivada de su altura y después la segunda ecuación es una relación que nos da el mismo ejercicio que dice que la altura respecto al caudal de salida va a estar relacionada por un valor o una ecuación dada que en este caso si es 0,2 por H podemos tranquilamente decir que es que es 1 sobre 5 o R vale 5 ¿sí? ¿se entiende eso? Sí, por favor Entonces teniendo el sistema de ecuaciones que son dos ecuaciones que me relacionan justamente cabal de entrada cabal de salida y altura respecto a cabal de salida que una nos la da obtenemos la función de transferencia En forma genérica si crearemos que va a ser igual a esto y acá nos da un valor que es un producto en este caso C por R en la ecuación o en la función de transferencia ¿Qué es ese valor C por R? Que no sea Agustín Solovey que responde por favor ¿Sería Tau? El Tau el Tau del sistema Entonces obtenemos digamos mediante la ecuación podemos como les decía la relación esta esta relación que tenemos acá es la que iría en el tanque o mejor dicho en el bloque tanque acá adentro va la relación H respecto a QI pero si uno quiere ver para una entrada determinada para una entrada por ejemplo escalón cómo se comporta la salida en el tiempo ¿Cómo debemos hacer? ¿Tenés la función transferencia multiplicás la función por la entrada escalón? Por la entrada escalón en este caso dice que estaba digamos estable en un valor de caudal y de repente se le dio a la entrada un valor de 5 metros cúbicos por minuto respecto a lo que ya estaba entonces eso se puede llegar a entender como un escalón de 5 que acá uno lo puede plantear así o puede plantearse en el caso de que se quiera agregar un retardo al sistema ¿Se acuerdan que yo les había dado una función les había dicho que se utilizaba la función es la más dulce Profe uno preguntó en esa función ¿Cómo se hace para darle un valor distinto de uno? Por ejemplo si uno usa esa función generalmente lo tomas como que es un 1 Claro o sea tenés que multiplicar por un valor de acá Ah listo no sabés si acá va igual bien claro en realidad acá en este caso podría darle el escalón y acá darle un valor de en este caso el aumento de la entrada de acá igual a 5 opa 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 no se me deja entonces bueno hay el escalón en este caso de caudal que se va a aplicar a la entrada es un valor de 5 la única diferencia o lo que nos ayuda en realidad esta función es que si uno quisiera por ejemplo agregarle un retardo de tiempo el retardo simplemente se lo agrega dentro de la función y aparece el retardo acá abajo mejor dicho en el eje del tiempo va a aparecer el retardo de tiempo que en la transformada aparece como un exponencial un exponencial multiplicado por el tiempo de retardo por S entonces la relación caudal de salida en el dominio de S es multiplicar este calor de entrada de 5 metros cúbicos por minuto y obtenemos la función de transferencia para esa entrada antitransformando antitransformando obtenemos la función en el tiempo bueno en este caso lo hice para las dos relaciones para la altura y para el caudal de salida y obtenemos la gráfica ¿sí? para ambas fíjense que están digamos a distinta escala por ende obviamente si uno gráfica para el caudal de entrada y esa sola digamos o sacamos por ejemplo en este caso el caudal de entrada que es un valor de 5 y agraficamos solamente la salida para ver la relación que tenemos ¿no? pero digamos no hay no hay mayor complejidad no sé si lo están viendo por ahí profe lo que nos pasa supongo le pasa a todos a mí me pasa que lo leo digamos textualmente y lo leo como en el tanque digamos y me cuesta pasarlo a lo que sería el gráfico de los bloques y las ecuaciones que cuando en realidad lo vemos son los mismos bloques de ecuaciones que vemos en las actividades que hicimos antes y que son resimples o sea dentro de todo el problema es pasarlo eso de decir bueno viene con esta que eso no sé viene con este flujo se le da este flujo se le aumenta y darse cuenta que es un escalón por ejemplo bueno el de escalón más o menos fácil pero como que por ahí cuesta ese pasaje o el tema de no verlo a una salida al H por ejemplo no verlo como una salida del sistema sino como o sea uno no lo ve como una caudal de salida sino como una altura entonces no cuesta por ahí un poco claro por eso digo en realidad esta este bloque por eso se los dibujo así aunque parezca a lo mejor tonto pero como que sirve para ver que en realidad acá adentro va la función de transferencia que es la relación que si uno acá a esta entrada le da un valor de por ejemplo de escalón la salida va a actuar de cierta forma entonces es como que si estuviésemos graficando un sistema de primer orden la gráfica de recién es la del tanque solamente para altura o para caudal de salida si en lugar de por ejemplo tener un un sensor de nivel tuviésemos un sensor de caudal y bueno acá la salida en realidad lo que vamos a estar midiendo es un caudal de salida y no vario el bloque ¿vieron? o sea el bloque sigue siendo lo mismo la referencia va a ser en lugar de una altura va a ser un caudal ahora y la relación si cambia lo que va acá adentro ahora no es la anterior que teníamos o sea no es esta en lugar de tener caudal de salida vamos a tener esta relación de h ¿sí? o sea el bloque no vario y eso es lo que por ahí quiero que vean que en realidad sigue siendo muy básico sigue siendo un solo lazo ahora el valor de caudal es lo que voy a medir ya vamos a ver más adelante los tipos de sensores que hay cómo se utilizan para qué sirven pero en realidad a lo que nosotros vamos es al al sistema físico que puede ser representado por un bloque por una función de transferencia y que en realidad después uno colocando dentro de cada bloque la función que corresponde podemos ver cómo reacciona el sistema y cómo controlarlo todavía no sabemos cómo controlarlo pero sí hay que tener más o menos en claro cómo se arma este sistema en la semana quiero empezar a cobrar porque bueno en realidad hay muchos no sé si hay muchos que están haciendo tesis o ya están anotados todavía no hicieron nada o no sé cómo están con ese tema pero siempre pasa de que todos los años de eso le iba a Mónica no sé a ver hay alguien que está haciendo tesis por ejemplo bueno y ya cómo van con eso van avanzados ya presentaron el capítulo de control o no no pero recién estamos eligiendo temas bueno yo hace muchos años que vengo diciéndole a Mónica que quiero hacer como una plantilla y este año lo vamos a hacer pero necesito su ayuda porque en realidad las devoluciones porque está bueno que a ustedes a lo mejor lo agarren a esto si bien ven que yo sé que es algo totalmente distinto a lo que vienen viendo en las materias de química de ingeniería no es una locura respecto a la matemática lamentablemente o gracias a eso la ingeniería existe así la matemática se aplica pero lo único que hay que ordenar es qué van a hacer de qué van a controlar o sea yo quiero hacer una plantilla en la cual con cinco puntos ustedes tengan el equipo con todas las cosas que le piden en control en el capítulo de control de tesis ¿por qué? porque ya lo hemos sufrido muchos años lo hemos sufrido digo porque en realidad hay muchas consultas eso es porque acá a lo mejor aprueban la materia se fijan y después esto lo archivan o no bajan los libros o no se fijan o no se olvidan de qué libro viene en instrumentación y ya empiezan las preguntas lógicas entonces bueno obviamente por ahí me gustaría que esto les quede más claro o les deje una herramienta para que cuando ya lo planteen para la tesis ya recurran a esto a esa plantilla que tienen y decían bueno ¿qué controla? ¿hay algún equipo comercial? bueno si hay un equipo comercial ¿cómo es el lazo de control? simple ¿no? bueno es un silo bueno ¿qué hay que controlar? la humedad bueno ese es el proceso control de humedad de un silo perfecto ¿con qué se controla? ¿qué sensor? ¿con qué se mide? entonces por ahí quiero que hagamos eso a lo mejor los que ya están y la profe me dijo el otro día me corrigió me dijo todavía no han elegido equipo o no han llegado a esa parte bueno está bien está bien lo aceptamos a eso el que tenga un equipo y ya esté trabajando en eso a lo mejor le viene de 10 porque lo está viendo ahí el que no elija un equipo equipo X o sea un proceso controlar en el cual uno haga los pasos necesarios entonces eso ya me queda como una guía una guía que a lo mejor después la puedo aplicar de la misma manera en un proceso que necesite para eso yo la semana que viene voy a coger con un documento no va a ser evaluable y a eso apunto para que no sea una carga más no quiero que sea una carga sino que sea una ayuda si se va a pedir pongan los primeros dos puntos por ejemplo y lo envíen y eso va a ser un aprobado por ejemplo pero que van a ser los primeros dos puntos la acción del tema por así decirlo del proceso a controlar y búsqueda de lazo de control cuál es el lazo a controlar o cómo está compuesto que esto ya con lo que tienen hasta ahora lo pueden hacer y la búsqueda de uno comercial hay uno en el mercado y es este esa es la idea de que los próximos puntos o los siguientes puntos lo voy a agregar en el documento para que lo tengan de guía no va a ser evaluable pero el que lo quiera hacer lo pueda hacer porque en realidad de ahí se va se va a guiar después para hacerlo en su tesis o en un trabajo también sirve para eso a veces la búsqueda bibliográfica o la búsqueda en la web de los fabricantes es tediosa pero bueno me ayuda a justamente a armar todos estos sistemas de compra Profe agregando lo que decía Agustín y como buen recursante por ahí el problema que veo que yo también tuve es la abstracción del sistema físico a los cubitos digamos o sea acá es un tanque y por lo menos a mí no se me ocurriría la altura como una salida porque está dentro del tanque físicamente y bueno es más o menos deducible o se puede sacar porque son pocas cosas en un tanque ahora cuando ya tenemos una válvula ahí se te queman los libros porque cómo lo separan caja y qué parte de la válvula es cada caja digamos ahí ya se complica y creo que ahí está el problema por ejemplo en el que tenía hoy de térmico justamente hay una relación con una válvula y con una resistencia pero en la etapa en la que estamos ahora no podamos darle un bloque válvula y un bloque si no es numérico a ver si me explico la válvula tiene un valor de R para nosotros en esta instancia R que es la resistencia hidráulica esto lo decía más por la actividad digamos que teníamos la actividad dos creo que el último creo que tenía como un sistema que era una válvula y cómo cómo se separó eso en bloque digamos sí 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 se entiende por eso en realidad la única manera de 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 comprender por ejemplo si acá en este mismo en este mismo sistema lo voy a hacer más abajo acá a ver si me deja me deja borrar o borrar por decir válvula tanque sensor por eso digamos les había en algún momento en una de las clases hicimos esta relación y de hecho está en la actividad también propuesta ahí a ver en la actividad dos era no bueno yo tengo que buscar ahí no me quiero ir porque si no después ya me pierdo y válvula tiene una relación cómo se vería acá supongamos que ahora queremos manejar el 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 nivel ¿sí? sigue siendo el mismo ejemplo entonces entonces acá la salida la salida si era altura va a ser h acá se convierte porque esto nos convierte o sea cada bloque convierte porque es como un conversor de unidades véanlo de alguna manera si acá hay un hay un metro ¿sí? que es altura o un centímetro acá a la salida para poder comparar con un valor que yo ingrese cómo debería ser si es el operador el que quiere poner un valor de nivel y que se mantenga ese y será un teclado un teclado numérico entonces acá lo que vamos a tener es un número eso es lo que a veces es difícil entender que acá tenemos un valor de metro y acá la salida tenemos un número que es lo que se compara acá con el sumador ¿sí? si uno lo ve en forma matemática de bloque entonces acá voy a tener un número que será lo que pongo el operador y acá la salida será un valor que la válvula deje pasar más o menos caudal para tener ese nivel supongamos que esto no es una válvula controlable es una válvula manual supongamos que es una válvula manual esta comparativa de números me dirá si es más o menos lo que yo debo abrir la válvula entonces acá ¿qué unidad podría llegar a ser? supongamos que es una válvula que abre que tiene un giro de un hemigiro 90 grados un cuarto giro entonces acá puede ser lo puedo interpretar como la comparación tiene que ser un ángulo eso es un ángulo tita pongamos entonces un tita de ese y acá la salida la válvula tiene que ser un caudal un Q para que entre más o menos al tanque y ahí tenemos la relación de caudal de entrada respecto a qué a la altura ¿se entiende? es difícil por eso digo está bueno hacer esto a lo mejor aunque sea medio básico pero que se entienda que en realidad cada bloque es una función de transferencia pero es como si fuese una constante que me cambia de un valor a otro ¿si? ¿se entiende? entonces estas relaciones son las que vamos nosotros buscando relacionar una altura respecto a un valor comparable bueno en un futuro vamos a ver que esto este número es otra variable física o sea me convierte por ejemplo las válvulas son manuales si las que vienen las que uno digamos tiene que manipular son manuales pero en la industria hay válvulas ya lo vamos a ver más adelante neumáticas eléctricas electrónicas hidráulicas entonces acá la variable deja de ser un valor de giro de apertura para pasar a ser o por ejemplo también las que son neumáticas tienen un desplazamiento que es una trayectoria entonces esto en lugar de ser un giro es una trayectoria lineal entonces por ahí esto es lo difícil por ahí cierto son medio repetitivos pero está bueno que les quede claro para qué hacemos o a qué apuntan cada uno de los ejercicios aunque sean básicos por eso digamos tratar de relacionarlo y yo creo que la parte más interesante y si bien es más compleja justamente porque si ahora el bloque se les complica la instrumentación es difícil de entender a primera a primera no es fácil de entender pero bueno justamente creo que la parte más interesante es la parte de instrumentación y la de normas que es lo que con lo que uno se da digamos en la industria si uno trabaja en la industria se da justamente con eso con esas dos cosas entonces bueno este ejercicio del tanque si bien era básico la idea era justamente obtener esas curvas y bueno después les dejo el 4 para que vean que en realidad son dos tanques en serie y después por ejemplo también un tanque de almacenamiento y en lugar de trabajar con lo que son las gráficas bueno también hay una gráfica que se pide los tiempos de llenado trabajar con la ecuación en el tiempo y jugar un poco ahí para ver cómo obtener ese tiempo yo quisiera que los hagan esto para que después los discutamos la semana que viene y lo del sensor y ahí sí esto me lo había remarcado Mónica cuando lo estábamos dando me dice nos estamos adelantando yo sé que nos estamos adelantando pero el sensor ahora véanlo como una variable o una constante acá en el ejemplo que yo les había dado en el ejemplo el transmisor es un bloque el transmisor y el sensor es otro bloque entonces piénsenlo como que es una conversión lineal de un valor a otro sí tienen están referenciados a qué tipo de sensor por ejemplo la tabla del sensor dónde está el transmisor los valores bueno sí lo referenciamos para que en realidad no sea tan un bloque solamente por eso la referencia no es que no digamos no se pongan mal por decir si nos da esto en el parcial cómo lo calculo no no o sea no es que les voy a dar esta tabla y de acá ustedes tienen que sacar la función transformación no no lo que tiene que quedar claro es que en realidad adentro de este bloque va una relación esa relación la hacen justamente con esta tablita mediante esa lógica pero lo importante ahora es esto es un valor constante lo mismo una válvula qué pasa si en realidad en lugar de ser si en lugar de tener una válvula que el R es 2 estamos diciendo por ejemplo esto se los quedaría como referencia en operaciones ustedes hacen cálculo que añadiría de los sistemas si o no si en operaciones uno en operaciones uno ustedes hacen cálculos de cañarías y entonces por ejemplo cómo lo ven válvulas creo que no hacen pero un codo por ejemplo cómo cómo lo toman eso un codo ¿qué es? o sea lo tomás como una pérdida de carga una pérdida de carga bien entonces esa pérdida de carga como lo podés expresar como si fuese una reducción de diámetro o un alargamiento de una cañaría el alargamiento por eso lo veíamos bien y entonces la válvula es exactamente lo mismo la válvula la podamos tomar como si fuese un alargamiento de cañaría o una reducción del diámetro entonces esa esa caída de carga que hay en realidad por ejemplo lo estamos si ven la referencia de cómo por ejemplo se expresa en la gata por ejemplo está la relación de un tanque y AR es justamente la relación en unidades en unidades es el paso de caudal respecto a una altura está está expresado como era metros cúbicos por tiempo por segundo por ejemplo sobre metro entonces qué quiere decir eso que es dependiendo de la altura de carga que tiene el tanque es lo que deja pasar en caudal eso es si uno digamos va a una tabla de la válvula después ya lo vamos a ver más adelante ahora le decimos que R vale 5 o 0,2 o digamos un valor numérico x ahora si uno después le da una tabla esa tabla digamos de la válvula del fabricante uno podría llegar a calcular esa caída de digamos cómo se ve la válvula presión de entrada presión a la entrada de la válvula presión a la salida y caudales de entrada y salida digamos se lo puede hacer como un bloque justamente y analizar cómo es la función entonces hay algunos que dicen que son lineales otras son cuadráticas por ejemplo la entrada el caudal de salida responde a la raíz cuadrada del caudal de entrada ¿sí? más allá de que tienen uno lo puede compleja y tiene turbulencias tiene un montón de cosas que obviamente es un sistema complejo pero bueno ahora en esta instancia este valor es un valor constante es un valor de resistencia hidráulica entonces lo de sensores es básicamente cambiar el sensor si en lugar de un PT100 era la termocupla y fijarse en las relaciones en las relaciones que hay acá en la tablita bueno lo de bloque lo pueden hacer así que no hay problema yo lo que les propongo es hay dos cosas que les voy a en realidad son tres cosas voy a recuperar los archivos que tenía para hoy de sistema térmico sistema térmico voy a tratar de hacer un videito para que quede digamos la misma explicación por ejemplo del tanque o lo del sistema eléctrico pero en un videito así ya lo tienen y sistema mecánico seguramente ahí el mejor agregado son tres o cuatro ejercicios más para que tengamos primero para ejercitar segundo para ver algún ejemplo que sea un poco más completo lo del documento de la propuesta de controlar un proceso para que lo tengan como guía y bueno los bloques que una de las chicas había preguntado si podía agregar acá de este práctico lo que está faltando que va a dar la profe la semana que viene es diagrama de señales no es ni más ni menos que aplicar una fórmula que simplifica los bloques en lugar de hacerlo por bloque a veces es más fácil verlo de esta manera y nos permite digamos solucionarlo se plantean los G y los H igual de la misma manera pero bueno a lo mejor es un poquito más simple que bloques para sistemas complejos obviamente entonces ella va a dar señales yo voy a agregar en el en el foro las soluciones finales de alguno de los bloques estos que creo que agregue solamente este este me parecía muy básico porque era un solo lazo entonces dije no lo voy a agregar pero este sí por ejemplo ahí se lo agregué a eso en el no me acuerdo si este era el que estaba o el que bajé bueno les agregué esas funciones en el foro y voy a voy a tratar de subir ya veo como lo subo el video si hago un canadacito o algún link para que lo tengan y vemos la semana que viene lo de sistemas térmicos ¿sí? seguramente hay en el último ejercicio de sensores no entiendo bien cómo es la la salida esa en el diagrama de bloques en el último en ese ¿cómo es esa salida? sé que va el sensor directamente y no es como normal digamos que sale una flecha por un lado y sale el otro para abajo bueno en realidad esto es porque lo corté ahí el dibujo pero en realidad iría digamos sí sí se iría para allá ah bien perfecto fíjense que acá hay una entrada uno sobre ese que uno sobre ese que es un escalón ¿sá? sí y nada o sea es un lazo simple es este lazo nada más y el sensor es el que deberían poder calcular de acá fíjense que en este rango de temperatura fíjense qué valores de señales entre qué y qué tienen y esos mismos valores se van a corresponder a esta salida del sensor sin ánimo de hacerles lío es lo que yo les decía el sensor tiene valores de miliampere de salida pero fíjense concéntrense en la relación 420 a 0250 que tienen y obtengan la función de transferencia del sensor ¿sí? ahí tienen varios valores que van de 0 a 290 de valor de temperatura y la salida del sensor la pueden graficar para ver si es lineal si es menos lineal que el PT100 o no o cómo se comporta esa salida y acá tiene una tablita que es la tabla de los tipos de sensores pero por eso les digo concéntrense en qué es un bloque un bloque sensor y un bloque transmisor son dos bloques en serie por ende la función esta que obtenga acá es el producto con esta función y la total es la relación salida de entrada de esto ese bloque que ahora yo lo veo para un lado en realidad es el bloque de realimentación lo que entra acá va para allá ¿estamos? por eso digamos remarco a lo mejor soy medio tedioso en remarcar en repetir pero a veces por ejemplo una línea que no está dibujada acá da confusión o llamar de otra forma que no sea RDS acá da confusión entonces bueno tratamos de ir corrigiendo todas esas cositas para que no genere confusión bueno no sé si tienen alguna duda bueno prometo corregir los prácticos que ya las actividades 1 y 2 que ya subieron voy a dar devolución de eso y bueno seguramente para la clase que viene habrá algún cuestionario de dinámica pero lo que hemos visto hasta ahora dinámica de procesos que son sistemas térmicos sistemas hidráulicos sistemas mecánicos no se pongan locos que no se va de un sistema de primero o segundo orden seguimos hablando de lo mismo nada más que lo mejor podemos hablar de cuáles son las relaciones dinámicas qué ecuación necesito plantear nada o sea preguntas sencillas que tienen que ver con el tema pero no se salen de ahí digamos seguramente después que el miércoles la profe de señales el viernes vamos a poder hacer vamos a ver si el miércoles puedo agregar algo de lo que le suba ahora de térmico ya cuando lo vuelva a confeccionar y entre miércoles y viernes ver ya como que cerrar esa actividad bueno no sé si tienen alguna pregunta les pido disculpas que no tengo los otros archivos pues bueno tengo que hacerlo de nuevo lamentablemente como que no o ver si puedo acceder a ese disco espero que sí también salvar algo este pero bueno cualquier duda que tengan de las actividades o lo que sea manden mail pregunten no es molestia contestar y el foro a veces les sirve a todos también así que lo sigo incentivando que traten de preguntar por ahí bueno si no hay más preguntas no hay más dudas creo que no profe cualquier cosa nos comunicamos con vos cualquier cosa si pregunten y consulten no hay problema bueno y los que no hayan hecho lo cuestionario de hoy pregunten que cada uno pregunte por él no hay voz de nadie no tienen que llevar la voz de nadie pero sí díganle que va a haber otro cuestionario de la otra clase que vayamos viendo obviamente hay que tratar de hacer un seguimiento hay que tener alguna nota para poder plasmar en las planillas así que bueno bueno entonces todo por hoy los dejo y cualquier cosa quedo a la espera de consultas bueno nos vemos muchas gracias chao chau